Cuando das más de lo que recibes Todo va por un canal que no conoces antes Cuando das más de lo que recibes Todo va por un canal que no conoces antes Todo tiene un principio y todo tiene un final Si esperas que todo cambie No esperes más Más De lo que recibes Todo va por un canal que no conoces antes Cuando das más de lo que recibes Cuando das más de lo que recibes Todo va por un canal que no conoces antes Gracias.